En los procesos de maduración de las salidas de estos países, vemos como las mujeres incrementan su incorporación. Todas estas mujeres, por ejemplo, huyen por o matrimonio forzado o mutilaciones genitales. Cuando te ponen trabas, tú quieres venir legalmente. La única opción que te queda es coger patera. Y para coger patera hasta venir aquí, tiene que estar, perdónen la palabra, tiene que estar jodida. Para poder arriesgar tu vida, que lo único que piensas es, o sobrevivo o muero. Llegué aquí el 1 de julio de 2021 y la patera, se hablaba mucho de la patera, porque había una niña que estaba trasladada en el Ucontero y se murió en el Ucontero, tenía 5 años. De nuestra patera salimos 55, al final llegamos aquí 35. Yo llevo aquí 16 años, y antes, justo conociendo a Jawa, me preguntó, ¿pero cómo llegaste? ¿Normal o en patera? Y dije, pues, definíme, ¿qué es normal? Desde luego que no sé cómo va a ser la respuesta, no sé responder. Porque lo normal, cualquier manera de llegar debería ser normal. Nosotros no vamos a comer.